Un crucero en las costas de California. 21 personas a bordo están contagiadas con el coronavirus. Y mientras tanto en las calles de Estados Unidos el miedo se respira. Acabamos de asistir a una reunión con una fuerza de expertos en el virus del que todos están hablando en el mundo. No importa a dónde vaya, eso es lo que está en la mente de las personas. Y vamos a cuidar como hemos estado haciendo al público estadounidense y la economía estadounidense. El propósito es calmar el nerviosismo y el mercado, cuya jornada a la baja el lunes puede terminar en una recesión. Un grupo de miembros del Congreso se autoimpusieron en cuarentena tras conocer que interactuaron con personas contagiadas. Dos de ellos estuvieron con Trump. Uno viajó con él incluso en el avión presidencial. El vicepresidente Mike Pence dice que es inevitable que crezcan los casos de personas con el virus. No se equivoquen, a medida que avancemos y que haya más pruebas disponibles en las comunidades donde ha habido brotes, habrá más casos. El brote se ha vuelto además un tema de la campaña electoral. El candidato demócrata aprovechó para atacar las políticas de salud del mandatario. Trump dice que tiene una habilidad natural para manejar un brote viral. Eso es indignante. Nuestra administración sí escuchará a los científicos. La mayoría de las personas infectadas por el virus sobreviven. La tasa de mortalidad del coronavirus ronda el 3% de los casos.